¿Qué pasa mi racita? Aquí el comandante John Connor para darte la actualización hoy día que es votación, tuve que ir al renta car compadre por un auto porque estoy a las chuchas y no puede cambiar el lugar de votación raza así que ahí te voy dando más actualizaciones en el camino todavía estamos acá en el centro mi racita, vamos en camino yo pensé que este era colegio pero no lo ocuparon todavía por el barrio, cerca de los buenos muchachos, aquí por Camin en toma estática bueno mi racita, aquí pasamos a echar combustible hay una fila pero hay que esperar no más bueno mi racita, ya echamos benzina acá y estamos al lado de la entrada de los turistas así que vamos a emprender viaje ahora en 4 minutos más y sí, como te contaba tuve que arrendar un auto en un renta car no me salía más barato que estar parado en la carretera raza así que como te decía, ahí te voy a ir mostrando las cosas del viaje que se consume internet, el WhatsApp, ¿sí? entonces el WhatsApp y Facebook se conviertan en las primeras respuestas que las personas te dan cuando tú les preguntas como ustedes se informan de cualquier cosa y es efectivamente claro ¿qué pasa mi racita? ¿cómo están? bueno, después de manejar aproximadamente dos horas hemos llegado a destino nos estacionamos acá y ya estamos cerca de la escuela, así que cuando llegue, yo te la voy a mostrar la escuelita para que te den la referencia mira, esa es la 65, ahí tienes que venir a votar, ahí está la entrada esa es la 65, pero entráis de ahí para allá como pueden ver ya se están retirando racitas, nosotros veníamos de allá, de donde viene el caballero de allá veníamos entonces hay que llegar a la esquina y doblar la mano derecha y el colegio está aproximadamente a esa altura raza ahora que terminamos la votación racita, vamos a ir a una picada y venden unas empanadas exquisitas que te caís de raja, así que ahí te las muestro borras a las empanaditas bueno, mi racita, como pudieron ver ahí ya estábamos saliendo del maldito pueblo perdido en el desierto así que ya votamos no podemos revelar la identidad del maldito voto pero ustedes saquen sus conclusiones nomás con el mandante John Connor toda la resistencia con racitas así que ahora vamos viajando aún solo nos podemos grabar en un choque y vamos a tener la normal de seguridad el marco legal al volante así que en un rato más le hago una actualización racita, aguante 1023 por el plebiscito constitucional emisoras Cristal y Buena Onda de la región de Valparaíso y en www.radicristal.cl Luis Sepúlveda ¿Cómo estás? Sí, hace 18 horas y con 6 minutos tenemos antecedentes de que en el Estadio Nacional ya se había dado a las 6 que comenzara tan rápido el conteo de votos efectivamente fueron a detener ese conteo en esa mesa ya estaban viendo todo ahí el tema en redes sociales o en la televisión fueron a detener el tema porque los vocales no firmaron los votos ni el libro abrieron la una y empezaron a contar ahí es todo un proceso pero ahora lo puedo decir hasta antes de que se detuviera cuál era era el 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 el